Si ella me regalara a Samarita, yo me la traigo, amo. Y yo la crío, yo me porto como su madre verdadera. Yo la niña. Madre la que cría, no la que engendra. Dice que soy contigo con la fama. Yo con Susy me conformo. No digas bien, es donde es Susy. Dígame que ella también quiere cuidarme la niña, entonces, ¿as donde es ella? Y dime, vivir con una mujer así. ¿Qué es lo que más me gusta de Herminio? Las nalgas que tiene. Tiene narcotas, ya le crecieron, ¿verdad? Solo las nalgas. Sí, solo las nalgas, me gusta así agarrárselas. ¿Qué otra cosa? Come huevo. La gente está chambeando. Dice que yo estoy contigo por el dinero. Amor, mira. La gente está chambeando. Puedo te preguntar si yo tengo otra cosa. El mío cuando estaba, el mío cuando estaba en Honduras no tenía ni nalgas, todos flacos. Así, patas secas, los culitos secos. Ah, no, ahorita ya tiene nalguitas. Dije que te agarraba, mamá. De ahí me agarro. La gente está chambeando. La gente está chambeando. Lo bueno que tú me estás ayudando con mis hijos, ¿ok? A pesar de que acabas de venir, ya me das dinero para mis uñas. Le compraste otro celular. ¿Qué más quiero? Sin trabajar, aquí acostada en mi cama todo el día y toda la noche. Esperando la papita pelada. ¿Qué más quiero? Ay, qué sueño. Vámonos, amor. Amor, mira. El vino no me puede meter veneno a mí. Otra cosa, sí. El vino se casó y se separó y está con ella. ¿Cuál es el show? No puede ser. Fabi. Fabi. Como que tú no lo sabes, papá. Sí. Él ya está divorciado. Todo le enseño. Todo le enseño. Dice, está cansado, Herminio. Déjalo dormir, hombre. Dice, él puede ir a dormir. Cualquier rato que quiera. Yo no lo estoy agarrando. Ay, amor. Va, pues. Bye. Mañana lo miro. Hablemos en privado, ¿ok? Unos diez minutos. Ya hablamos mucho. Diez minutos, mamá. Diez minutos, mamá. ¿El qué? ¿El qué, amor? Vete a dormir, Herminio. Ok. Córtame. Ya. Corta. Vámoslo, pues. Ok. Córtame. Corta tú primero. Después corto yo. Corta tú primero porque yo entré. Primero. Y tú entraste tú último. Así que. Sájate. Es el lugar la gente. No. Usted se metió.